Hola, hola queridos niños y niñas, soy el tío Ariel y hoy ya me encuentro listo para que podamos mover todo nuestro cuerpo. Muy bien, espero que te encuentres listo para poder bailar con el tío Ariel. Ahora, yo te recomiendo que tú puedas ir y buscar un vasito de agua o una botellita de agua para que puedas hidratarte y una toallita para que puedas secarte también. ¿Ok? Porque hoy vamos a jugar con nuestro cuerpo. Así que queridos amigos, vamos a comenzar a bailar con el tío Ariel. Te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. ¿Quién sabe hacer como tiburones? ¿Quién sabe poner cara de tiburón? Preparamos las manos y a jugar. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. ¡Levante la mano a quien le salió! ¡Levante la mano a quien le salió! Como salió súper bien, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Como salió súper, súper bien, lo vamos a hacer más rápido. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Y como salió excelente, lo vamos a hacer más rápido. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Y ahora cantamos más suave Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Y ahora cantamos muy suave Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Ahora es escrito Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora completamente mudos La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Vamos todos a bailar el Arram Sam Sam Arram Sam Sam Arram Sam Sam ¡Otra vez! ¡Un poco más rápido! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 Yo puedo dar saltos Yo puedo dar saltos Yo puedo dar saltos Pero dar saltos así Yo puedo dar vueltas Yo puedo dar vueltas Yo puedo dar vueltas Pero dar vueltas así Yo puedo agacharme Yo puedo agacharme Yo puedo agacharme Pero agacharme así Yo puedo 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 agacharme así pero hacer palmas así Yo puedo saludarte Hola Yo puedo saludarte Hola Yo puedo saludarte Hola pero saludarte así Hola 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 Yo puedo hacer cosquillas Yo puedo hacer cosquillas Yo puedo hacer cosquillas Pero hacer cosquillas así Y el juego se termina Y el juego se termina Y el juego se termina Pero se termina así Pa-para-va-pa-pa-pa ¡Suscríbete al canal! Sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde se moría de frío, frío, frío la señora Sapa, Sapa, Sapa me contó que tenía un amigo y que eras tú, y tú, y tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo aplaudir! ¡Puedo zapatear! ¡Puedo aplaudir! ¡Puedo zapatear! ¡Adiós, adiós, adiós, hasta luego, adiós, 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 adiós. ¡Adiós!